Bien, en estos momentos se procede a la implementación de la nueva agencia directiva de la Manzucopa, informando de la revista informativa. De esta manera, la doctora procede ya a esta implementación que se realiza desde el 80% de la Asamblea de Manzucopa, de la dirección de la nueva agencia directiva. ¿Estás levantando la mano derecha? Sí. Sí, jurado. Sí, jurado. Sí, jurado. Bueno, lo voy a hacer yo porque yo soy el que entregué. No, no, no. No podemos después. Hoy, 25 de febrero del año 2021, lealtad al Estado de Honduras y a la Mancomunidad Manzucopa como nueva junta directiva. Si así lo hicieran, así la patria os premiará. Caso contrario, os demandará. Miembros de la Junta Directiva quedan en posesión del cargo. Listo. 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 Listo.